Lo que se ha visto es que prácticamente todas las regiones CREA, los empresarios han respondido, los empresarios CREA han respondido que van a aumentar el rodeo de cría en aproximadamente un 6,2%. Eso, si lo comparamos con los pulsos de noviembre anteriores, estamos hablando que en 2020 ese indicador era 1,4 y en 2019 1,9. Con lo cual, y lo atamos esencialmente al punto que hablamos inicialmente, a esto de resguardo de valor, ¿verdad? Y más allá de que también se preguntó acerca de la situación actual de los rodeos de cría, siendo que estamos promediando o iniciando el servicio dependiendo de la zona, y pese a que la zona pampeana manifiesta un muy buen estado, la zona del NOA, de Chaco-Santiagueño, de Norte de Santa Fe, manifiesta un estado de la hacienda de regular a malo. Pese a eso, la retención también se da en esas zonas en proporciones semejantes a las que te mencioné. Con lo cual, intuimos o inducimos que el tema viene por este resguardo de valor. ¡Gracias!